El Gobierno de Castilla-La Mancha duplica la convocatoria de ayudas de autoconsumo con otros 31 millones de euros, pudiendo llegar a más de 15.000 beneficiarios. Miren, hemos puesto una medida muy popular que fue, además el Gobierno de España está aprovechando en este sentido bastante bien los fondos europeos, lo tengo que decir, 31 millones de euros para autoconsumo, para ayudas a autoconsumo. Es una región de 2 millones de habitantes, 2.100 millones. Nosotros estamos creciendo. Bueno, es que ya vamos, está desbordada de forma automática. Bueno, pues podía haber quien dijera, bueno, no me lo gasto. Nosotros vamos a optar por doblarlo. De hecho, hemos pedido más fondos europeos. Espero que mañana se resuelva y ya les puedo decir con claridad que este mes vamos a aprobar otros 31 millones de euros para autoconsumo. Así lo ha anunciado Emiliano García Page en la presentación del Plan Estratégico de Castilla-La Mancha Horizonte 2030. Además, el jefe del Ejecutivo Regional ha anunciado que a lo largo de este mes de junio, Castilla-La Mancha va a aprobar una normativa para reducir un 70% todos los trámites de gestión para la instalación de plantas de energía fotovoltaica y eólica. Y en junio vamos a aprobar una normativa que reducirá un 70% todos los trámites actuales para la fotovoltaica y para la eólica. Con eso ganamos nosotros, con eso gana la gente y con eso gana España. Emiliano García Page se ha mostrado convencido de la importancia que tiene el que este plan haya sido pactado, acordado y ya esté en el camino de su cumplimiento. La corte de los prodigios vuelve siglos después a Escalona. Fiestas suntuosas en el castillo de Escalona, las más lujosas del reino en la casa principal de España, cuentan los cronistas. Amores, traiciones, luchas, defensa a muerte de la villa, pero también de Castilla, pícaros como el lazarillo y, por supuesto, villanos y plebeyos con sus vidas y rutinas. Todo ello concentrado en tres días. Del 10 al 12 de junio, Escalona va a celebrar sus primeras jornadas medievales. Junto al ambiente festivo de un gran mercado medieval, campamentos, conferencias, exposiciones, talleres en directo, fraguas, cocinas, telares, tabernas, atracciones infantiles, cetrería, torneos de justas a caballo, todo eso llenarán el casco histórico de Escalona durante el fin de semana del 10 al 12 de junio. Unas jornadas en las que están implicados los vecinos de la localidad y que han contado con un presupuesto de 40.000 euros y la colaboración de la Diputación de Toledo y la Junta de Comunidades.